A efecto de realizar el acto de entrega de recepción de la Administración Municipal, en cumplimiento con los diversos artículos, conforme a los cuales los servidores públicos de las entidades de dependencias municipales deben entregar a quienes nos sustituyan al término de su empleo, cargo o comisión, la situación programática, situación presupuestal, estados financieros, recursos financieros, materiales humanos y los cuales hayan sido administrados y controlados durante el periodo que haya durado la Administración Municipal. Confianza y por la oportunidad que me dan para dirigir este honorable Ayuntamiento y a mi Presidente Municipal, Carlos Ferreiro Graham, a su esposa René, a todos ustedes. Yo les agradezco esa confianza, ese voto que me dieron para sacar adelante, continuar la obra que se requiere. Lo que es ahorita esta entrega de recepción es un acto protocolario, porque sea Presidente, tenemos que firmar una unidad de obras, bastantes, ya en su rato se firmaron. La situación es que ahora, con este compromiso que tengo para los desotecos, es grande. Y ahora en este acto protocolario, les digo a ustedes, se terminó el techo financiero para obras grandes, importantes. ¿Qué me gustaría a mí, verdad? Hacer obras grandes, importantes, pero ya no es el techo financiero, ya terminó. Y eso, ahora nosotros nos vamos a abocar, y le doy la gracias al Presidente por su apoyo, porque vamos a entrar con una política social. Una política social que vamos a ayudar a los que menos tienen. Y esto va a ser también una política de puertas abiertas, con cuentas claras, porque el Presidente nos ha enseñado esto. Tienen que ir las cuentas claras. Y eso es muy importante para nosotros también. Ahora nosotros estamos en esta administración entrante, pero sí, con un corazón fuerte, una mente saludable y listos para el trabajo, para esta nueva política social, en la cual después voy a dar la entrevista, después cuál va a ser el proyecto. El proyecto que tenemos nosotros, el proyecto del nuevo Presidente, un querido Carlos Sanitario Muñoz. Vamos a dar esa entrevista, tan presto como se tome la protesta, se les va a dar a todos ustedes el proyecto que tengo para los desiotecos. Es viable, es viable. Así como mi Presidente empezó sin dinero, nosotros tenemos que liquidar el techo financiero, pero también tenemos las ganas de trabajar y estamos en ello. Y yo les, yo invito a mis todos, el cuerpo del inicio, y ya hoy de ellos que me van a apoyar para sacar adelante esta política social integral para que se puedan. Compañeros, vamos a trabajar, así como nos dijeron ustedes, hombro por hombro, para terminar esta red terminal en buenas condiciones y sacar adelante lo que resta de esta administración, los años de 2014, de Ciután. Que Dios bendiga a todos y que Dios los bendiga, señor Presidente Doña, que Dios los bendiga. Y gracias a las personas que nos han acompañado, del mercado y también parte de los desiotecos. Muchas gracias por estar aquí presentes en este acto tan importante y muy riguroso. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias.